Mijuku, Mujou, Saredo, Utsukui, Shikurei! Muy buenas, que tal, como estáis? Ha pasado tiempo desde que grabé Desde el lunes o el martes Creo que grabé todo de golpe En fin, estoy para comentar el avance de Domestic Nakanojo Súper intenso también De misión que me están gustando un montón Y por favor para de De... Para de De pasarte las imágenes, por favor Que quiero comentarlas No ha salido tráiler, bueno A lo mejor ha salido, pero no lo he encontrado Lo he estado buscando un montón Eso que no he tenido tiempo Pero igualmente lo he estado buscando Y no ha encontrado un tráiler Un avance en vídeo del siguiente capítulo Así que En historial No he encontrado vídeo Y la traducción de juego no me gusta O sea, prefiero la del anime que pone Está bien si me enamoro de él No me gustas, vale? No seamos así, sino que está bien si me enamoro de él Aunque puede que sea me gusta Es que lo pueden cambiar, o sea, no se Lo pueden cambiar En fin ¿Qué va este capítulo? Pues como estáis viendo esta chica Esta chica de aquí Es nueva O sea, solo conocimos a dos chicas A Rui Y a Y a Hina-sensei Y ahora Pues se va a presentar esta chica Que se llama Momo Kashiwabara Es pene rojilla Por lo que se ve No sabemos Que Que tendrá en la historia O sea, que Que trama Que trama Que Que Pintará en la historia Pero Por lo que se ve en la opinión Al principio Pues Sale Ella Rui Y Hina-sensei Y otra chica más Que es de pelo verde Que recordar O no me acuerdo Pero sale otra chica más Pero vemos aquí Está roja No se por qué O sea, se ha enrojado Aquí vamos a discutir A Hina y a Rui No se por qué No se que están discutiendo ¿Están serias o discutiendo con algo? No se por qué La siguiente imagen Eh Vemos aquí a ¿Cómo te llamabas? ¿Natsuo? ¿Natsuo te llamabas tú, no? Si No, te prometo No me acuerdo Eh Natsuo te llamabas, perdona Puede que sí, eh Sí, sí, Natsuo te llamabas Lo acabo de ver Porque no me acuerdo Estaba dudando si era Natsuo o era otro nombre Sí, sí, vale Antes que se pasen Natsuo está viendo El Creo que su móvil Puede ser su Lo de la profesora O sea, de Hina Luego aquí vemos ahí a Momo con él En una tienda de libros parece ser Comprando Luego aquí vemos en clase de ciencias puede ser Ahí a Momo y a Rui No sé qué están haciendo Experimentos obviamente Estoy viendo aquí la probeta Pero bueno, vale Y luego aquí vemos al final La última imagen que sale de los avances Que por cierto salieron el Martes o el miércoles No me acuerdo que después O antes incluso No te pases, por favor Eh Vemos aquí a Rui Bueno, que decía que salieron las eso Y pues no me dio tiempo Que tuve que grabar fotos antes Deja de pasarte, por favor Eh Y eso, aquí vemos a Rui Como que en plan pensativa En plan Yo que sé Sabe un poco roja No sé si puede Un poquito los Mofletes Hay un poco enrojados O es O está enfermo Un poco enfermo O O se siente mal por algo O se ha enamorado No sé No sabía que deciros ahora Es que Estoy grabando como estáis viendo Aquí son las 5 y 17 Están las 5 y 17 en España Y el capítulo normalmente se va a salir entre las 7 y 17 8, 8 y media Por ahí se va a salir el capítulo Y lo estoy grabando ahora Porque Justo ahora he visto el capítulo de Gotohun Que luego No sé si lo grabaré Más Ahora O más tarde No sé Porque tengo que quitar esto antes de las 8 Antes de que salga el capítulo Pero Me encanta el capítulo de Gotohun Y lo voy a comentar un montón en el avance Me encanta un montón Pero Mazo, Mazo, Mazo Igual que de Pastel Memory Tengo que comentarlo Tengo que comentar el de Watashi Que también me gustó Mazo Entonces no justa Ufff Madre mía Otra que dio el salseo No salseo, ¿vale? Entre comillas Pero madre mía Me gusta Me gusta Mazo En fin Y Todas y estas están tomando Una Trama interesante Van Van a llegar recién a la mitad O Una cuarta parte No sé cuántos capítulos Normalmente se van a ser 12 capítulos que suelen publicar De todos los animes Pero Hay Por ejemplo Tuttenayus se van a publicar 24 o 22 capítulos Y Bueno Es esa Pues historia aparte Pero los demás Están llegando a la mitad Y Es interesante La trama Y cada uno O sea Está Muy muy interesante Y Pfff Bueno, estábamos diciendo que podría estarse enojada Todo eso Pero no sé No sé No sé qué puede decir Ruiz A lo mejor no me ha enamorado de alguien O O O O No me ha enamorado de alguien, ¿quién te sabe? Pfff No, no sé Nada más que aquí la descripción pone La sinopsis pone Un día Mi familia está rezando a mí O hacia mí No sé Es que Como sale está en japonés Y lo todo hace Google Así que eso Luego pone ru curo No sé qué pasa No sé qué pasa Rui Un cero de animales de peluche Esa mano De Casi guava Casi guavara Momo Eso sí está bien puesto Que tiene rumores sobre ser un hombre O sea Hombre O No sé 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 Lo siento No sé Ruki Es que no sé Si es Rukuru No sé quién es O sea No sé si es el nombre Lo mismo es el nombre de Rui No me acuerdo Es que no me acuerdo No sé No sé Lo veré en tres horas Por lo menos Dos horas Sí Tres o dos Dos o tres horas En que publica el capítulo Y veré Qué tal Pero yo me he visto ahora a Gotomun Salió allá a las 11 de la noche Y madre mía Gotomun lo he visto ahora Y uff Uff Va a caer Comenta violar Y date no use Ya no te digo Bueno los de esta semana Estaban muy interesantes los capítulos de esta semana Ya veremos los de la próxima A ver qué tal A ver si Si termina bien Y también tengo que grabar No he encontrado ni de Grim Notes Ni de Kaguya Ni nada Pero nada, 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 nada Voy a ver si han publicado en plan Como aquí En plan por imágenes y lo comento Pero No me gusta así Me parece un poco raro Prefiero más en mi vídeo comentarlo Así que nada más Lo publicaré en nuevas horas Así que nos vemos Hasta la próxima Esquimera